El fin de la prohibición La cual invertimos en nuevos tratos Muchos de ellos eran legales Teníamos empresas normales como constructoras, transportes, restaurantes Dirigíamos los sindicatos Y por supuesto estaba el juego, las apuestas, las loterías En realidad lo hicimos bastante bien Simplemente intentamos no tocar las drogas Aun cuando no fue siempre fácil Vamos, el negocio es el negocio, ¿verdad? Ahí se equivoca La cosa nuestra no son los irlandeses o los chinos Las drogas significan muchos pavos Pero causan incluso mayores problemas Si su familia le atrapase, le eliminaría Las drogas son tabú Así que, ¿hay alguna especie de gran líder realizando juicios? Algo así Las principales familias escogen un jefe de jefes Resuelven los grandes problemas y establecen las reglas del juego Así que los criminales tienen sus propios tribunales Para establecer las leyes y realizar juicios Eso es simplemente genial Las leyes no son palabras sagradas e inmutables Cada país del mundo tiene las suyas propias Solo se trata de alguien con mucho poder aplicando su propia voluntad Depende de la persona Bien sea que se sirva alguien a ciegas o que aplique su propia voluntad ¿Por qué debería contenerse el don? La mafia prevaleció durante la prohibición con sus propias leyes Un puñado de inmigrantes de Sicilia, pobres y sin educación Fueron más fuertes que las leyes tribunales y policía aquí en Estados Unidos Eso llevó algo de trabajo ¿Qué? ¿Con asesinatos? ¿Con el sufrimiento que causaron? Venga ¿Cree que la mafia solo mata gente inocente? La mafia castiga a aquel que va contra sus leyes Y contra la mayoría de las vuestras también Desgraciadamente no podemos poner a todo el mundo entre rejas o multar a todos Todo el que viene y trabaja para nosotros sabe qué esperar si va contra las reglas La gente miente y roba Y aquí hay montones de criminales que les encanta que les robe la mafia Así como mafiosos que se deleitan sabiendo que engañaron al Estado ¿Y qué hay de los pagos, los robos y los asaltos? Ey, los polis tampoco son santos Ningún don anima a sus hombres a que vayan por ahí haciendo daño a la gente Y lo que otros hagan por su cuenta no es asunto nuestro Y en cuanto a los pagos, la mayoría de la gente viene al don por propia voluntad en busca de ayuda y consejo Y pagan gustosamente por ello El don es una persona muy estimada Pero no todos los dones son como Salieri Esa es la verdad Ahí lo tienes Tu sistema funciona, pero ¿sabes por qué? Porque sois una panda de asesinos egoístas Y solo os preocupáis por vuestro beneficio Empleáis vuestros esfuerzos para asegurar que vivís como cerdos en la mierda Por eso es por lo que tenéis tanto éxito, solo estáis al tanto de vosotros mismos Nosotros cuidamos de todo el mundo Unos pocos policías tienen que asegurar la ley y el orden para todos Y ese es un trabajo mucho más duro Eso es verdad Pero podéis dejar fácilmente al don fuera de vuestra protección Él se protegerá a sus espaldas ¿Y qué hay de ti? ¿Por qué estamos sentados aquí? Yo ségare a sus espaldas ¿Y qué hay de ti? ¿Y qué hay de ti? Sí, conСtalo